Daría lo que fuera por tener Tan solo unos segundos para desaparecer Pero sigo tan visible como ayer Daría lo que fuera por saber Que el suelo sigue aquí bajo mis pies Pero no Sigo siendo tan volátil como ayer Y daría tantas cosas daría Solo porque este mundo no olvidará tan deprisa Tantas cosas daría Por no ver...